Llevas en el alma una pena Vas escondiendo el dolor Pero en tus ojos reflejan Lo que sufre en tu corazón Mucho tiempo ha pasado Desde tu cruel decepción Y la amargura ha encerrado Tu alma en una visión De ti Suerte ya tu fe Fortalece este ser valiente No mires atrás No te importe magia La gente Tu creele Creele a Dios Hoy liberate Suerte ya tu fe Fortalece este ser valiente No mires atrás No te importe magia La gente Tu creele Creele a Dios Todo en la vida te cambia Cuando hace esta en su amor Nace y nuevo y vigente Que todo ya se olvidó Bastante solo en su gracia Allí encontrarás Allí encontrarás el valor Para de nuevo empezar Y ser más que vencedor Hoy liberate Suerte ya tu fe Fortalece este ser valiente No mires atrás No te importe magia La gente Tu creele Creele a Dios Hoy liberate Suerte ya tu fe Fortalece este ser valiente No mires atrás No te importe magia La gente Tu creele Creele a Dios